advertencia en el siguiente contenido estaremos conversando con farruco y por primera vez en la historia de todas sus apariciones post pepas por fin descubriremos la verdadera razón por la cual hizo un cambio de mensaje en su carrera musical por favor sírvanse sus comestibles y refrescos favoritos esto va a estar serio disfruten gracias cómo están los muñequitos yo estoy seguro que están bien porque si están viendo este vídeo ustedes están muy bien si me preguntan a mí yo gracias a dios estoy bien en el día de hoy vamos a conversar con aparte de que para mí parte que el man no se hizo la barba parte de que vino lo más orgánico posible toma 2 vamos a estar conversando con un compita que tiene mucho talento más que talento versatilidad creo que ustedes lo conocen hoy presentamos hablemos con farruco cómo está hermano toma 3 me cogiste tú sabes que nosotros los artistas verdad bueno ya yo no las estrellas ok siempre están bien producidas y lo que mostramos casi siempre pues es cómo quisiéramos ser en vez de cómo somos exacto en las redes y en lo que vendemos y pues yo no ha sido una entrevista si no estaba refinado cerquillado me entiende a fin que hago como es y pues hoy me tomó el tiempo pero mi palabra cuesta más que eso así que estamos aquí para no entendí bien si en ese mensaje dijiste como que no te importa la entrevista conmigo por eso no te acicalate o quisiste decir no lo que te quise decir volviendo acá yo te quiero hacer una pregunta porque yo siempre tuve esta incertidumbre y es la siguiente porque farruco quien te puso ese nombre porque escogiste ese seudónimo artístico mira farruco es un apodo que le pone mi bisabuelo a mi papá entonces eso estaba conmigo ya desde antes que yo estuviera dentro de las bolsas de papi porque porque ya le decían así entonces cuando yo nazco automáticamente yo soy farruquito le digo farruco entonces pues ya desde pequeño me decían así ok pero eso viene de algo de algún de alguna frase de algún nombre o o simplemente es no sé papi nunca me supo explicar porque yo no yo no llegué a conocer a mi bisabuelo este pero me dijo que sí que él siempre le dijo así desde que él tiene noción el abuelo su abuelo mi bisabuelo le llamaba farruco ok cuando tú eras niño ya que estamos hablando de abuelas y todo lo demás cuando tú eras niño tú que pensaste que tú ibas a hacer cuando fueras grande porque todos tenemos algo de que bueno yo va a ser bombero yo va a ser policía yo va a ser doctor yo voy a hacer que tú pensaste que tú ibas a hacer pues mira a mí siempre me gustaron porque no es que me gustaron es que me críen eso la cuestión de los vehículos y eso pues obviamente mi mi vengo de ahí mi papá tenía taller de 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 auto tenía un carwatch mi abuelo era dueño de una bomba de gasolina entonces siempre estuve rodeado del mundo de los autos y la velocidad y pues siempre estaba en en eso pero mano la música siempre estuvo presente porque por otra parte siempre lo que se escuchaba allí en el taller y en la bomba de gasolina eran los equipos de música de los carros con música me entiende y pues siempre estuvo ligado de cierta manera de los manos y eso y eso fue lo que lo que me inspiró bro de la hacer cantante te inspiró a ser cantante pero entonces en ese viaje que es tu vida en qué momento te diste cuenta que ibas a terminar de verdad trabajando en la música en alto nivel en la escuela en la escuela porque yo yo o sea yo tengo problemas de concentración yo soy una persona que no no me concentraba y todavía me cuesta concentrarme en algo entonces yo veía que cuando yo leía para la única manera que yo podía leer era dándole tonalidad a la lectura y siempre estaba tarareando y como que hacía lo que leía lo trataba de decir cantado y desde ahí ya empezó esa inquietud conmigo en la música y yo decía espérate y de momento empecé a improvisar cuando empecé a improvisar me dio con aprender a cantar y rapear y brother lo ponía en práctica todos los días todos los días yo practicaba no no sabía cómo hacerlo pero me ponía a buscar gente que lo hacía vídeos musicales siempre estaba pendiente a los behind the scenes a los making of me entiende viendo y ahí fue que que empecé a coger identidad dentro de la música entrar a la industria de la música no es todo el mundo que quiere hacer lo que lo logra entonces mi pregunta más bien sería en qué momento en qué momento te diste cuenta de que sabes que ya estoy en grandes ligas ya logré yo creo que fue el destino porque yo empecé haciendo esto de hobby vacilando o sea nunca lo vi como un trabajo y a diferencia de otros artistas mi carrera ha sido una que ha sido desde cero tocando puertas por ejemplo a mí no vino una disquera y me filmó y te vamos a hacer una estrella o sea yo siempre fui ese chamaco presentado como diríamos en puerto rico que significa curioso que decía hay un pari hoy aquí de la escuela puedo treparme y cantar hay un pari en el caserío un cumpleaños mira puedo yo le meto yo puedo tirar una canción y aunque nadie me conociera este eso fue lo que de momento ese atrevimiento fue lo que me llevó a que se abrieran puertas y esas puertas cuando ya empecé ya le estaban hablando a la gente de que mira hay un chamaquito que le mete que se llama Farruko y artistas se acercaron mira vamos a una colaboración mira te invitamos para tal show mira esto lo otro hasta que cuando vine a abrir los ojos ya mi oficio era ser cantante tienes alguna persona en especial que puedas decir sabes que esta persona yo la llevo cerca en el corazón porque me dio la mano para lograr mi objetivo que es ser grande en la música o sea mi primera oportunidad como quien dice en grandes ligas tienes alguna persona que mi primera oportunidad en grandes ligas me la dio Nengo Flow fue el primer artista así más o menos reconocido verdad que me dio te digo en ese momento este que me dio la oportunidad porque Nengo es una super estrella ahora y es mi amigo otro que me dio una oportunidad bien grande fue Alex Gálgula fueron los primeros dos en cuestión si hablamos de grandes ligas porque Alex había hecho un álbum que se llamaba Los Brothers en ese tiempo y tenía una intro donde salía Arcángel varios artistas y él iba a lanzar ese álbum pero la intro para ese tiempo todavía se estaba que se liqueaba la música se soltaba la música antes porque no habían plataformas digitales se pirateaba como quien dice y y él vino y dijo yo voy a soltar la intro del disco para aprender la vuelta pero este chamaquito está sonando en la calle déjame meterlo y me dio esa oportunidad de tirarla ahí o sea yo no salí en la versión original del álbum pero salí en la que corrió por la calle o sea ahí fueron como que yo digo esas dos oportunidades fueron dos oportunidades grandes al bate que después me abrieron las puertas con otros artistas ahora volteando la tortilla en este negocio uno también se encuentra lo opuesto la gente que te da la mano pero también está la gente que te mete el pie hay mucha gente a la que uno le da la mano pero terminan siendo un poco malagradecidos en este negocio eso se encuentra en cada esquina me imagino que eso está sucediendo no quiero nombres ni nada pero has tenido esos episodios también he tenido de los dos que has comentado al principio de mi carrera mucha gente metió el pie pues porque veían que yo era una amenaza ¿me entiendes? veían un tipo que no tenía presupuesto ni equipo de trabajo pero se estaba comiendo el mundo así como quiera y ahora pues en esta etapa y antes de llegar a esta etapa yo siempre he sido visionario en cuestión de que Dios me ha dado el don y la visión de decir tal persona que viene por ahí subiendo que todavía no le han prestado mucha atención es el próximo ¿me entiendes? y es un peligro ese don porque eres el primero que lo ve y quizás al poner la mano ya ya le sumas a la bendición que trae esa persona ¿me entiendes? y se vuelve algo que se materializa como éxito ante los ojos de las personas pero ¿qué pasa? si esa persona no tiene su corazón listo para recibir esa bendición en cierto momento se puede desviar y pues te puede traicionar ¿verdad? o puede virarse como decimos en la calle y en Puerto Rico y te causa un gran dolor porque lo que pasa es que cuando uno tiene visión chombo la visión es parte de la sabiduría no es lo mismo tú decir esta persona le mete a tú decir yo veo lo grande que puede ser esta persona entonces cuando tú ves lo grande que puede ser persona tú metes la mano y metes el corazón no metes un negocio ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? perfectamente y ahí es donde uno pues sale lastimado porque tú estás metiendo tiempo y pasión de ti y le estás pasando una energía buena a eso entonces ahí se materializa la vuelta y le das ese complemento a esa persona quizás era lo que le faltaba para crecer pero a veces cuando este tipo de personas crecen se creen que ha sido por ellos o ese precisamente es el problema en esta industria exacto se les olvida o viene mucha gente también porque no los culpo también y le llenan el oído por querer una posición o un pedazo de esa bendición que está ahí que sabe que le va a suplir y le dicen y le envenenan la cabeza para que donde primero se desarrolló que fue contigo le digan no ese tipo está haciendo las cosas mal ese tipo no te conviene tú tienes derecho a crecer más esto o lo otro y contaminan la atmósfera y y dañan dañan amistades dañan eh cosas buenas brother que pueden suceder totalmente si tú te rodeas de la gente que no es el resultado no va a ser bueno entonces lo que quieres decir en realidad tú tienes ese ese don de intuir tienes esa intuición de que esto puede ser muy grande o también funciona en lo contrario tú puedes sentir un claro un rechazo como que no me vibra esta persona es una bendición pero toda bendición trae consigo una responsabilidad ¿me entiendes? entonces tú tienes que saber cómo manejar eso porque no es tan solo con personas es con con cosas momentos decisiones de negocios decisiones de negocios entonces tiene sus pros y sus contras pero no deja de ser una bendición porque es lo que el tú portal eso es lo que te hace mirar antes de tiempo ¿me entiendes? y eso te ayuda a materializar o capitalizar ese tipo de conceptos manifestar manifestar es la palabra correcta correcto ok dime esto tú tienes alguna canción es tuya misma en especial que tú la guardes como que wow esa canción me gustó me quedó me quedó me quedó cabrona me encanta me quedó muy bien o sea o no sé si lo asocias con algún momento en tu vida en donde te sentiste de alguna forma ¿tienes alguna canción en especial de las tuyas? de las mías por ejemplo es que mira cada cada canción mía de un tiempo para acá y te estoy hablando desde antes de convertirme habían canciones que tenían pedazos de mí o sea cuando te digo pedazos de mí es que yo soy un artista que no todo el tiempo le he cantado al trending quizás no fueron los más famosos o los más épicos o icónicos míos pero tienen algo de mí tienen o sea que el día que yo falte tú puedes escuchar esa canción y decir mierda este tipo este tipo era bueno Farru pero sucede lo siguiente que en esta industria también porque esto esto es una industria es un negocio muchas veces como compositor o como lo que sea tú puedes hacer canciones y ahí tú le dices a la industria mira aquí hay 10 canciones mías pero la industria no siempre va a promover la que es exactamente la favorita tuya la industria busca el mainstream busca los números busca es lo popular o sea ahora mismo tú vas a una disquera y tú le puedes llevar una canción que tú hiciste con el alma y el corazón que tú sabes que va a hacer que la gente se identifique y les va a mover el corazón pero la disquera te va a decir es que esa temática no está dentro de los números y las gráficas que nos da a nosotros que le llega a cierto tipo de público que es el que nos consume a nosotros porque a la disquera no le importa que tú llegues al corazón de las personas a la disquera lo que le importa es la plata y ya ¿me entiendes? y tampoco quieren dividir al público ¿me entiendes? quieren o sea si tú le dices una disquera yo soy esto y yo me quiero ir por aquí a una disquera que es mainstream vas a chocar porque te van a decir brother es que nosotros necesitamos llegarle a la masa o sea el negocio de nosotros está en la masa entonces tú definirte como algo y cantarte como algo es decir yo soy tal bando ya tú creas división y creas una resistencia de cierto lado claro pero si esa parte esa división la parte que está dividida es grande y da numerosa y no tiene problema exactamente pero si ya los acostumbraste a darle le echo el boyardito a los días y de momento le vas a traer una sopa te las van a vomitar porque ya ellos están acostumbrados a el boyardito eso es muy cierto tú tienes algún que no sea urbano vamos a salir por completo del urbano tú tienes algún artista que escuchas que admires que te guste varios algunos están vivos otros no importa vivo o muerto no importa número uno Bob Marley número dos Juan Luis Guerra y número tres Ricardo Alona son artistas que los considero muy revolucionarios que corren en base filosofía de vida ¿me entiendes? o sea aunque están dentro del arte de hacer música y de ser creativos y todo lo que sea pero hay un movimiento detrás son tipos que le gusta marcar su identidad su dejar su huella ¿me entiendes? por lo que he podido estudiar de ellos Bob Marley Juan Luis Guerra Ricardo Aljona eso coincide Ricardo Aljona creo que coincide con Don Omar pero también dijo eso tengo un sueño en mi vida es cantar junto con Ricardo Aljona yo voy a caminar con la sonrisa del niño más feliz del mundo por el simple hecho es que lo catalogo un súper compositor un súper arreglista súper cantante para mí es a otros libros y el urbano Don y del urbano Don estaba yendo Don mi pájano él sabe mi papá él sabe que era yo que era mi papá gracias ¿qué te hizo abrir Carbon Fiber Music? yo creo que fue mi mi trayecto en el camino de de esto de la industria volvemos al tema de la industria como te dije yo no tuve una disquera desde el comienzo que dijera que voy a coger y te voy a desarrollar te voy a meter toda la plata del mundo voy a abrir todas mis puertas y conexiones y te voy a llevar siempre fue yo era un tipo que yo me cogía mi maleta me iba con mi equipo de trabajo que eran soñadores igual que yo y decimos vámonos hoy para Colombia por ejemplo está pasando algo con el reggaetón con el movimiento que estamos cantando vamos a visitar la radio vamos a llevar nuestro sencillo si no nos quieren contratar vamos a coger la puerta de algún lugar y vamos a ver que pasa si no conocemos a tal artista y le queremos llegar vamos a buscar donde se va a presentar y tratar de llevarle un demo o que nos escuche así fue que se hizo mi carrera y que pasa en el camino cuando ya entro a la industria como tal veo que era una mierda realmente es la palabra brother yo llego inocente con un soñador que digo yo tengo talento mi talento va a hablar por mí pero no basta no bastó entonces ahí vemos que entonces hay que empezar a ser político hay que dejarse cogerle pendejo porque es la palabra correcta viene gente y te dice yo te puedo ayudar a alcanzar esto pero tienes que darme cierto porcentaje de eso o es mío es esto y yo hago la inversión hay cosas dentro del negocio que son esenciales por ejemplo las matemáticas son simples si tú inviertes una plata tienes que sacarla para atrás esa es la definición de la palabra negocio pero qué pasa cuando tú eres el que hace la materia prima cuando tú eres el que hace toda la vuelta y realmente tú le estás apostando de tu plata aunque el proceso sea más lento la recompensa es mayor te explico porque estás abarcando todas las áreas no sólo eres el que produce la música sino que también eres el inversionista en el negocio y estás queriendo aprender de cómo funciona la industria la mayoría de nosotros los artistas y me incluyo en un momento dado nos pensamos que es sólo cantar ir al estudio ir a los shows y que me llegue el cheque y no es así tú tienes que educarte financieramente tienes que educarte como corporación tienes que educarte como un businessman porque tú estás dentro de una industria tú no estás dentro de Disney ni de Universal estás dentro de una industria que el lenguaje de la industria son números estadísticas porcentajes y ese es el error de muchos de nosotros los artistas pues qué pasa yo empecé para serte honesto me empezaron a cogerle pendejo en muchas cosas y empecé a coger mucho cantazo y yo decía yo madre la sabe entonces yo me frustraba yo decía porque yo tengo talento porque yo no estoy en tales premios yo tengo talento porque mi música si suena en la calle más duro no está número uno en la radio si es lo más pegado que está en la calle yo me hacía ese tipo de preguntas por qué tal artista que no le mete lo tienen posicionado en tal lado y lo suenan tanto si en verdad el tipo no le mete esa inquietud era válida en ese momento porque estaba detrás de mi sueño y todo eso me inspiró a crear Carbon Fiber Music porque yo dije yo no quiero que esta conducta siga y si yo voy ya yo pase este camino yo voy a dejar la marca de mi ruta y yo creo que por mi ruta pasen otro y puedan llegar más lejos de donde llegue o puedan llevar esto más allá como como un pirata flow Cristóbal Colón nadie creía que había tierra más abajo y yo conseguí la tierra logré hacer la ruta pero en vez de hacerla y guardármela para mí la marqué y dije el que quiera venir y pasar bien por aquí que yo sé dónde están los tiburones sé dónde está el pulpo que te atrapa sé dónde vienen los piratas a quitarte el botín para que no tengas que pasar por ahí pasa con con esta ruta que te estoy dejando que es carbon y es mi huella es mi identidad es mi legado o sea el día de mañana Farro no está ahí se quedó una compañía que quizás no es una multinacional ahora mismo como un Sony como un Universal pero yo sé que se puede convertir en eso porque tengo visión y la visión para mí va más allá de de mi vida hay generaciones que van detrás de mí y quizás los hijos míos pueden continuar con ese legado o quizás otra persona que tenga la visión se pueda coger esas herramientas que yo dejé ahí y hacer crecer más jóvenes soñadores en base a una filosofía de valores y códigos porque hay muchos que pasan y hacen la ruta pero se llevan mucha gente enredada en el camino y hacen daño para poder llegar a la tierra y lo que quieren es colonizar no yo lo que quiero es que pasen que lleguen se sientan en su casa y crezcan y de ahí sigan el relevo y dime algo entonces tú tienes para los integrantes porque sé que tienes personas en Carbon a estos otros artistas que tú tienes allí tú tienes algunas reglas para ellos o tú los dejas ser quienes son o y más ahora que que tú hiciste un cambio dentro de esos artistas entonces tú cómo reaccionas a lo que ellos porque no todos están obligados a hacer el cambio que tú hiciste exactamente entonces cómo tú te manejas con eso pues mira ha sido bien complicado y es la etapa que estoy viviendo actualmente este con con esto del sello obviamente yo tenía varios artistas ahí que no hacían verdad el mismo tipo de música que yo pero obviamente yo uno los traje yo otro los trajo mi socio Frank y pues los metimos dentro de lo que es la visión de Carlum pero qué pasa ellos no tienen la culpa de que yo me haya pasado lo que me pasó y de que yo haya decidido cambiar mi mi norte con mi música y lo que es mi empresa responsablemente yo le dije mira ahora yo voy en esta dirección yo sé que tengo negocios con ustedes yo voy a cumplir verdad lo que lo que pautamos pero luego que yo cumpla lo que pautamos yo quiero manejar esto hacia esta dirección porque ya yo voy en rumbo a esa dirección entonces no podía votarlos tampoco y decirle hey ya no voy por aquí porque sería yo juzgar y hay un compromiso por escrito que hay un compromiso que pasa si lo mantuve un tiempo muchos pudieron soportarlo otros no otros me dijeron mira me siento cómodo me siento que no puedo ser yo yo quiero irme quiero hacer otras cosas tranquilo no hay problema entonces me tocó finalizar el acuerdo y que sigan sigan su camino algunos se quedaron y están firmes bueno los que se quedaron y están firmes les tienes reglas no les tengo reglas pero si le dije sabes la dirección que vamos si me puedes ayudar con esta dirección mientras esté aquí te lo voy a agradecer porque no tan solo me vas a ayudar a mí te vas a ayudar a ti mismo porque yo no te estoy diciendo no seas te estoy diciendo mira lo que está pasando conmigo todos los errores que cometí todo lo que pasé no necesariamente entiendo que lo que me funciona a mí te va a funcionar a ti pero coge lo bueno desecha lo malo y aplícalo en tu vida y tu carrera porque quizás puede ser de gran ayuda para ti entonces pues tengo algunos artistas que están ahora mismo en esa etapa de esa transición de ver cómo lo hacen porque también hay una confusión en chombo es que como hablamos ahorita detrás de cámara quizás yo me apresuré al gritar soy esto soy cristiano ¿me entiendes? me convertí pum pam pum pam sin medir que no va a ser de la misma forma que los que ya han gritado eso ¿me entiendes? porque todos tenemos una manera distinta de digerir y de llevar ¿verdad? las cosas déjame agregar algo ahí no es que te quiera interrumpir pero déjame agregar algo ahí es que no es lo mismo venir de un género urbano y decir ahora soy esto exactamente a venir de merengue o a venir de otro de otra cosa y decir lo mismo exacto es la única lo que yo veo claro y tienes toda la razón entonces ¿qué pasa? el último referente de ahí había sido Héctor Julio Voltio entonces o sea de los que tenían nombre ¿verdad? y seguidores no y en Panamá también el general ese fue el primero ahora es testigo de Jehová el tipo se retiró por completo pero se retiró exacto ¿qué pasa? quizás en el momento que les llegó a ellos era en un momento donde quizás estaban a punto de colapsar personalmente vamos a ponerlo así y sus carreras pues quizás no estaban también en su mejor momento vamos a ponerlo así no puedo decir no puedo hablar por general no puedo hablar por ninguno yo te puedo hablar por mí a mí me pasa en el mejor momento de mi carrera o sea cuando por fin le di a la corona que hice ¿me entiendes? al timbre le di palo mundial world wide yo solo ¿me entiendes? y toda esa ola para arriba de mí amistades falsas gente buscando beneficio mujeres buscando queriendo sacar beneficio es un desastre en mi familia estaba en el furor de la carrera estaba ciego por lo que estaba pasando alrededor mío entonces brother el humano estaba gritando ey te olvidaste de mí te fuiste flow straight y te olvidaste de mí y tenía ese conflicto hasta que colapsé ¿me entiendes? y colapsé en cuestión de que tuve mi encuentro y y Dios me enseñó me enseñó a valorar me hizo tocar fondo en mi mejor momento porque no es lo mismo tú tocar el fondo cuando tú vas así a tú tocar el fondo cuando tú estás allá o sea no todo el mundo ahí arriba tiene las pelotas para si no de seguro ni siquiera te voy a llevar la contraria con eso ahí tienes toda la razón no es lo mismo porque el momento en que tú decidiste hacer ese es otro pero cuando tú haces eso ¿cómo tú sentiste la respuesta de no del público? eso es otro son otros 500 pesos ¿cómo sentiste la reacción de la misma industria cuando tú saliste? no la industria la industria fue la que más duro me dio ¿me entiendes? porque está bien el fanático te comenta el fanático reacciona a algo que diga la industria a una noticia a un meme a una entrevista pero la industria es la que hace el amarillismo es la que hace el morbo es la que cierra puertas y te dice ya esto no nos da los mismos números no te puedo llevar porque mira no se están vendiendo boletos no tenemos el mismo presupuesto porque mira esa música no creo que llegue a la misma masa ya no voy a grabar contigo porque no estás trending o no tengo un beneficio para sacarte ahora es cool ¿qué pasa? la industria es más cruel que el fanático porque la industria actúa la industria es la que mete el pie la industria es la que mete el pie es la que hace el movimiento el fanático corre por lo que pasa en la industria correcto pero quien hace el movimiento y la acción es la industria entonces he sido muy golpeado por la industria no te lo voy a a negar pero brother qué bueno porque sigo conociéndola más cada día ¿me entiendes? y sigo viendo que sí que no ¿me entiendes? entonces como para resumírtelo y no hablar tanta mierda brother es lo mejor que me ha pasado sí porque muchas máscaras se caen exactamente y entonces empiezas a ver el verdadero color de la gente exactamente mira la pregunta que yo te voy a hacer a ti ¿tú me la quieres contestar? perfecto ¿cuál fue la gota que derramó ese vaso para que tú tomaras esa decisión? o sea porque me parece que tiene que ser algo muy fuerte sí mira se me paran los pelos porque es bien real hermano yo estaba si fuera por mí como ser humano yo nunca hubiera soltado el control ¿me entiendes? no lo voy a soltar porque estaba en mi mejor momento y en el éxito a lo que le llaman la gente aquí en la tierra que fama poder dinero seguidores lo que sea ¿qué pasa? este tipo a mí me llevó a reflexionar cuando yo voy de camino a a un show y me me dio una jodienda no sé qué me dio y yo siento que me empiezo a despegar de mi cuerpo o sea yo siento que me estoy muriendo cuando yo siento que me estoy muriendo había gente alrededor y le digo hey yo ya me voy al hospital que no me siento bien mi corazón va muy rápido lo siento a las millas y no siento que el cuerpo me está haciendo caso estoy moviendo los dedos y mis dedos no se están moviendo no siento las piernas y entro en un desespero donde empiezo a reflexionar automáticamente porque me estoy muriendo o sea es tanta la la impresión y lo que me está dando el sentimiento real y todo lo que está pasando de que me estoy muriendo que empiezo a autodespedirme de de mí y de la realidad en ese momento y no sé cómo lo primero que estaba en mi mente en mi corazón y en mi alma empecé a hablar con Dios brother en ese momento empecé a decirle en serio me vas a matar así en serio ya aquí en mi último día me voy a morir aquí en la guagua de un ataque al corazón o lo que sea de un colapso o lo que sea y se acabó todo esto o sea yo digo que lo que me pasó ahí literalmente es que la muerte me visitó brother es como que sentí lo que siente una persona cuando se está muriendo o cuando se cuando se está o se murió y literalmente su alma se está desprendiendo de su cuerpo y caí en ese en ese abismo ese esa nada donde estaba yo solo reclamándole a Dios que por qué me había quitado la vida y que todavía me faltaba mucho por lograr mucho por conquistar mucho por vivir y lamentándome de las cosas que no hice lamentándome de lo que no cumplí diciéndole se me acabó el tiempo ya y eso me cuando o sea para contarte la propia parte cuando voy al hospital me chequean me hacen todo pum pam no tengo nada tenía nada nada me trataron como un loco este tipo no sé se metió algo o se fue yo no me metí nada o sea nada me dio esa loquera y yo bajé fundido porque cuando cuando me siento que regreso al cuerpo que estoy ahí que estoy bien que me vuelvo a sentir que me dicen que no tengo nada o sea eso a mí me fundió me marcó para siempre y qué pasa vengo gritando de allá que no es por ahí que es por acá que no importa nada de eso que logré que hice que si la fama que si el dinero que si esto que lo que importa es el tiempo que estás aquí vivo entonces no pude controlarme la emoción fue tanta de lo que viví de lo que sentí que yo no podía callar eso o sea yo sentía que si yo callaba eso me iba a ir de nuevo para que tú entiendas entonces esa era la presión que yo tenía y esos fueron los cojones y la fuerza que me dio para yo gritarle al mundo en mi mejor momento sabes que no voy más se acabó es por aquí no es por allá y de ahora en adelante es por aquí entonces ahí tú entiendes que nunca fueron mis fuerzas que nunca fue mi decisión pero tú tienes libre albedrío y tú decidiste tú sabes que como acabas de decirlo no es por allá es por acá porque vi me abrieron los ojos exacto son un jalón pero es lo que te digo si no llega a ser por ese jalón claro que no no viene entonces hubo trampa claro me hicieron así mira porque hay gente que se muere y no lo hacen así y no mira tú me entiendes lo que te quiero decir ahora vamos más profundo todavía si te hacen así lo que estás reconfirmando con eso es que entonces tú tienes una misión aquí hay un propósito hay un propósito detrás de eso y yo estaba sin propósito o sea yo llegué a tener la canción más pegada del mundo con una mente una letra una actitud vacía sin propósito buscando éxito cosas terrenales banales éxito terrenal ¿cuál es el éxito terrenal? dinero fama poder aceptación que al final es vanidad de vanidades porque me di cuenta en ese preciso momento cuando sentía que perdía la vida que nada de eso me podía virar para atrás o sea nada ni mi dinero ni la fama ni los fanáticos ni los seguidores ni los likes me iban a traer para atrás ¿me entiendes? cuando Chubito dice que yo le digo cariño Chubito se acabó el tiempo se acabó el tiempo y nosotros vivimos pensando que tenemos el mañana asegurado o sea tenemos un ego tan grande nosotros los seres humanos que decimos te veo mañana no es que te veo mañana mañana no está garantizado si Dios permite te veo mañana ¿me entiendes? hacemos plan y decimos no la semana que viene me voy de viaje a comprar el pasaje puedes tener el pasaje es más puedes tener la estadía ya bregar el hotel sacado y si ahorita yo saliendo hablando de aquí tuvo un accidente de nada valió ¿tú me entiendes? eso que te sucedió te sucedió a ti no le sucedió a Juan de los Palotes ni alguien que no tiene un público y que nadie conoce y que no tiene un éxito eso es otra cosa te sucedió a ti entonces eso cambia todo claro que lo cambia todo porque tú dices ven acá de tantos tipos famosos seguidores con millonarios poderosos ¿por qué a mí? ¿por qué se me dispara una canción mundial y en ese preciso momento cuando pensé que ya lo logré todo porque mi mente es tan pequeña que yo pensé que ¿me entiendes? me escoge a mí en mi menor momento me hace gritarle al mundo que eso no es cuando yo estaba ciego que eso era entonces ahí tú ves el propósito ahí tú ves que el tipo metió la mano y dijo yo voy a coger a este que la gente está viendo que es el tipo que lo logró que la coronó que hizo algo que realmente no pasa muchas veces no todos los artistas tienen o sea hay mucho One He Wonder por suerte pero no todo el mundo te mete un palo así de verdad o sea hay One He Wonder pero hay canciones que de verdad marcan como gasolina como la Macarena cuando yo te digo libre albedrío es porque recuerda hay gente posiblemente eso le pudo vamos a decir pues que eso le sucedió a otra persona con el mismo éxito pero hay mucha gente que no no corrige camino a pesar de esa experiencia tienes razón no corrigen se quedan con esa experiencia para ellos para ellos se la tragan y siguen por el mismo camino ahí te la doy acabas de contestarlo todo entonces por eso digo hay un propósito detrás de eso de que fuera a ti y que tú tomaras la decisión tú sabes que yo sentí esto y yo voy a yo digo quizás Dios conoce los corazones brother él sabía que quizás le podía dar esta experiencia a otro y no la iba a ver cuando tú dices que Dios conoce los corazones yo tengo una teoría más avanzada todavía es que Dios está dentro de ti ¿me entiendes? claro tú sabes algo que yo he notado es que en realidad o sea tú hiciste el cambio y contaste tu experiencia y todo lo demás pero yo noto que en realidad tú sigues activado y con saldo para el mercado secular también lo único es que el contenido de tu música no llega a los niveles tóxicos que son a veces común en cierto público porque no todo el mundo es que yo veo eso del mensaje y el contenido yo lo veo más como un complemento como que son las papitas y el refresco pero el plato principal eres tú como persona o sea porque hay gente que canta canciones románticas hay gente que canta adoraciones alabanza pero son unas porquerías de personas cuando tú los tratas ¿me entiendes lo que te quiero decir? perfectamente entonces no nos dejemos llevar tanto por lo que canto yo lo veo de esta manera y es que yo quiero que mi música ahora sea un reflejo de lo que está pasando conmigo como te dije ahorita nosotros los artistas las estrellas corremos con el sistema este que hay en las redes ahora que editamos y ponemos las versiones que queremos ser de nosotros en realidad no somos yo quiero ser no la versión que no soy frente delante de la gente yo quiero ser la versión que yo soy arriba fuera del escenario delante detrás de la cámara por eso te dije eres el que tiene la primera entrevista mía sin que yo me haya así calado tanto ¿me entiendes? esta entrevista vale a continuación un leve espacio para que te puedas volver a servir tus comestibles y bebidas puedes presionar pausa si todo listo entonces volviendo acá pero es eso es que ya tú empiezas a derrotar tu ego empiezas a vencer tu ego y antes yo no podía salir de mi casa no podía dar una entrevista no podía prenderle el celular la cámara sin sentirme que estaba bien vestido sin sentirme que estaba bien cerquillado ¿por qué? porque te quería vender la mejor versión de lo que no soy y ahora pues me cansé de eso ya me quité el traje de Iron Man ahora soy Tony Stark todo el tiempo pero Tony Stark sigue siendo ese gran inventor y gran héroe a pesar de que tenga o no tenga el traje lo que pasa es que la gente se acostumbró a ver el tipo del traje quieren ver a Iron Man no quieren ver a Tony Stark he chocante que venga este tipo después de cantar Pepa y cantar 20 mil cosas y te diga ahora no quiero cantar eso ya quiero cantar cosas productivas cosas buenas pero como levantaste la mano y dijiste soy cristiano pues la gente no tiene que ser alabanzas ahora si yo alabo y adoro al Padre en mi intimidad con mi vida lo honro y lo adoro si canto adoración si canto alabanza pero yo soy cantante compositor y mi identidad y estilo está dentro del renglón urbano ok entonces es como tú pedirle a un doctor que se convirtió y que deje morir a sus pacientes y que no los atienda porque ahora él sirve a Cristo o pedirle a un abogado que no ejerza su trabajo porque 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 soy artista urbano no eso no es así o sea que quizás otros artistas que se hayan convertido se hayan cansado del ritmo del trote de lo que es en la industria es totalmente entendible porque es drenante pero yo tengo un propósito solo yo y Dios sabemos mi propósito y yo lo entendí lo que a ti lo acepté y no es fácil tú pararte frente a un público que no le interesa saber nada de Dios que lo que van es ahí a despejarse a a desconectarse y que tú vengas a hablarle de la vida y de estos temas cuando sus corazones quizás no están preparados para eso o sea tú puedes recibir un botellazo puede venir alguien sentirse ofendido y cometer una locura ¿me entiendes? perfectamente es un poquito más fácil ejercer eso dentro de la iglesia porque es un público que ya está predestinado y abierto su corazón a querer escuchar y andan buscando eso ¿me entiendes? pero yo no vengo con las intenciones de imponer porque yo no soy nadie para imponer yo vengo con las intenciones de darte testimonio de lo que soy yo de lo que fui de lo que soy y hacia donde me dirijo porque ese soy yo sin máscara sin careta sin el traje de Iron Man el genuino el genuino entonces es incómodo incomoda claro que incomoda porque estamos en una industria y un mundo donde todo el mundo tiene su traje de superhéroes el mismo sistema está diseñado para los vestidos de superhéroes resaltan entonces cuando tú vienes real eso no nos interesa porque no vemos esto o lo otro entonces básicamente yo veo que con esa decisión lo que tú estás haciendo es empezando de cero sí es empezar de cero creo que la historia mía es única en cuestión de que son pocos los que vienen de un bando contrario se revelan y llevan la verdad el género tiene mucho que ver vienes de un mundo urbano para de repente decir ahora soy cristiano el cristiano extremista va a decir nada ahora tú después de que hiciste todo eso ahora tú vas si yo estoy viendo todos los días en las redes sexo alma droga violencia es fácil yo venir a cantarle eso y me voy a pegar porque eso es lo que lo que está ahí pero si yo vengo a decir ey eso está mal eso no es por aquí ey eso está haciendo daño voy a ser un enemigo público automáticamente claro pero estoy siendo genuino y sincero conmigo mismo y más tengo algo que me vaquea es que vengo de ahí pude escapar de ahí ¿me entiendes lo que te quiero decir? perfectamente entonces no es lo mismo que te lo diga un tipo que toda la vida ha cantado música cristiana o ha sido pastor a que te diga un pecador ey yo vengo de ahí y eso es feo no le des por ahí caballo mi recomendación por lo que me ha pasado a mí yo creo que debe ser por acá yo te lo dejo ahí tú lo tomas si quieres y si no lo mío pones la semilla y tú sabes lo más irónico de todo eso es que muchas veces ese que desde un principio estaba de cristiano y que estaba promulgando es hasta más pecado es hasta peor peor porque hace más daño aunque tú no lo creas sí porque es un lobo vestido de oveja es un lobo vestido de oveja y sigue vestido de ovejita pero eso es un lobo tú sabes cuál es el error del humano de todos nosotros el querer ver lo que sentimos cuando tú quieres ver lo que tú sientes ahí es donde tú fallas ¿por qué? porque se va la fe mientras tú sientas lo que no ves y creas tu fe está intacta tú tienes muchas posibilidades de ¿cómo fue la palabra que dijimos ahorita? manifestar de manifestar claro y yo creo en fe y en manifiesto yo creo que eso es lo que a pesar de que quizás yo no conocía cómo funcionaba Dios que todavía no lo conozco realmente pero siento que que mi alma se ha elevado un poco y que he podido avanzar monstruo Dios está dentro de ti monstruo tú no tienes que conocer a nadie si ya eso tú trajiste eso desde que naciste pero lo había despertado lo habías despertado y no habías elevado conciencia no había elevado conciencia me corregiste perfectamente ahora vamos a la música tienen que dejar esa mierda porque en verdad a mí me enferma perdona que lo diga así de querer demonizar la música de querer decir que si no es alabanza no es cristiano o sea la música no es cristiana ni es diabólica la música estamos hablando de sonidos rítmica son universal frecuencias sonidos etcétera es el mensaje es el mensaje y la intención y más que el mensaje es la intención está bien no es que yo le meto y en verdad las rimas más duras están en pistolas en marcas de ropa ok caballo pero que tú quieres lograr con eso antes que todo está bien se escucha cool está chévere yo te voy a decir lo que te van a contestar yo quiero hacer mucho dinero quiero hacerme famoso quiero esto eso es lo que van a querer pues entonces yo me di cuenta que ese propósito es vano total ok ¿cuáles son mis intenciones ahora cuando yo hago música bueno primero yo quiero una música que mueva el corazón de la gente ¿me entiendes? que le cambie el mood que les traiga alegría que les traiga felicidad básicamente lo que está diciendo es que quiere que a través de su música la gente vibre más en el amor eleve su frecuencia y su ánimo con un buen mensaje para que así no puedan ser parasitadas por el mal ahora nada de eso rima pero tiene sentido y también es verdad bueno volviendo acá ¿qué hace eso? automáticamente el tú tener esa intención eso regula y controla y forma un campo donde las malas energías no entran a la hora de componer entonces ya tú cuando tú empiezas a ser creativo con tu música ya hay unos parámetros que tú dices espérate esto es negativo esto no lo voy a meter vamos a meter los positivos y tú empiezas a canalizar toda esa frecuencia toda esa vibra toda esa información y cuando tú vienes a ver tú tienes música que perdura para siempre correcto porque tus intenciones es hacer algo que cambie que que inspire que lleve más allá porque ya tú no estás detrás de las intenciones de querer ser famoso es que ya lo lograste es fácil decirlo desde ahí no 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 entonces vente para acá y en tu mejor momento vamos a ponerte la misma prueba que me pusieron a mí a ver si tú lo vas a tomar igual o que tú vas a hacer no es tan difícil hacerlo si tú vienes de otro género pero se ha estigmatizado tanto lo urbano hacia lo negativo lo banal lo ¿me entiendes? ahora la buena noticia y no es que yo sea Nostradamus ni esa vaina es que nada es para siempre correcto todo es pasajero la buena noticia es que eso está va a pasar de moda para mí la música es perfecta la música tiene un poder muy grande en cuanto a tocar fibras y sentimientos y afectos es que nosotros estamos hechos de ondas y frecuencias total es movimiento eso es lo que la gente no entiende de la música ahora digo la buena noticia como te repito es eso va a pasar de moda y en ese momento en retrospectiva cuando uno vea Farruko o Bicosí o ¿me entiendes? esta gente estaba haciendo eso desde ya ya eran escogidos para eso eso es una misión es una misión escogidos para eso aunque tú me digas religioso aunque me digas que estoy loco aunque dime lo que tú me quieras decir te guste o no lo sientas o no ya eso está en el shift como dicen los dominicanos diablo este podcast está profundo a Johnny Depp Johnny Alberto Depp ya estaremos en la superficie dentro de dos minutos con 48 segundos te vi eso sí ya fue hace un par de años atrás te vi cantando una vaina con Jerry me gustó mucho lo que hiciste con Vele repito tú sigues activado y con saldo ya lo que no vas a entrar es en el mundo de que no que droga que sexo el chombo perdón a que te interrumpa no es culpa de ellos es lo único que han visto y lastimosamente nosotros los seres humanos somos más ver para creer que creer para ver exactamente entonces en cuanto a versatilidad eso en cuanto a ese cambio yo no estaría preocupado porque porque hay los números que el trending que esto y que lo otro yo no estaría preocupado por eso en este momento cuatro o cinco se quedarán como que ah no pero eso no pero no no en realidad más adelante lo van a ver lo van a ver lo van a ver lo van a ver y me río porque que guarden esto porque lo van a ver lo van a ver ahora sí vamos al cierre hermano yo te quiero agradecer no solamente yo todos los muñequitos tu presencia hoy que haya venido que hayas conversado con nosotros y yo sé que estuvo un poquito profundo el episodio pero tenía que ser así siempre va a estar sucede que estas puertas están abiertas para lo que necesites y entonces muchas gracias por 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 haber pasado por acá y haberle presentado los muñequitos este testimonio tan importante nos vamos a ver entonces en el próximo video todo lo que tú escuchaste aquí hoy no fue que no que el chisme porque me dijeron que salió no eso salió de la misma boca de Farruko así que cuando a ti te pregunten que donde tú escuchaste tú tienes que responder te lo dijo el chombo y te lo dijo Farruko gracias papá por asuntos de derechos autorales en esta plataforma no podemos usar el audio de este video te recomendamos que lo escuches completo es el nuevo remix de Farruko con la factoría gracias por ver nuestro contenido te lo dijo el chombo soy de arena mar y sol soy caribeño soy ardiente